3, 2, 1, tiempo En realidad, negro, no sé qué va a dar ninguno Lo conozco, pero loco Como quiero, si salta el tipo, loco Es que, negro, no creo que tengas un level nuevo No me importa el premio Porque te aculan de patrón, yo vine Que bueno es cuando sé, pero mi rap me define Esa es la primera, guancho Vete conmigo en la película, es otra metícula Eso que no se quiera el cine Y, no me importa el premio Pero el rap yo vine, yo te lo dije Ya arrancaste y te agrandaste, qué premisa Le gano a mi hermano, mi hermano Esto no es noticia Te agrandaste, eso ya no es premisa El que tiene aire de grandeza Se afixa con su policía Bueno, rescataste, compa, que yo no te doy el ataque Compa, no te voy a decir nada, pero la rapeaste Tomate un trago Malay, no me respetaste, no es surreal No tomaste un trago, malay, compa, te regalaste Es que, en realidad, compa No te regalaste Es que no quiero hablar como vos Mira como quedaste, por favor Hazte bobo, ahora tranquilo Saco nota Ya hasta el polonga Yo soy el que acá destaco Yo siempre dije que no compro en el bigot Y te pensé que al día que compro Y voy a comprar junto con vos Esa es la primera, improvisación Tipo de mi oración Simplemente de rapear Te juro que tengo el don Esaño de delicadeza Mucha sanqueza Casi que me siento señor Ya no es delicadeza Pero yo vengo a matarte Yo sí tengo la sutileza La sutileza Padeza Marta Y esa sí Guacho Vos que querés acotar Yo te amago Luego vas a sentir todo este trago amargo Bueno guacho Seguro con el fin de que no lo escupe Te aviso que la vida también es amarga No hay días que sean dulces Este no escupe Es lo que te pregunta Si ni cabida Como dijeron en una película La vida, compa, cuesta arriba Bien 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 Un aplauso curado A la cuenta de 3, 2, 1 Replica Un representante de cada equipo 4x4 ¿Dónde está? No, me tengo que romper ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corta ¿Dónde está? Corta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corta Corta Eh, Jenny Pasá vos No, le bro ¿Qué estoy haciendo? Amigo, pasa Pasa él Bueno, tiráselo a él ¿Más David? Sí, sí Dale и statues Casi a束 Casi a Casi al zi Acá Más Vamos Más a la cosa tuya Yo ni siquiera me asemejo Yo vine para competir No para que me desconsejo No para que me tire raconciencia Para eso me lo cia a mi vieja Porque de chico vengo así Te deja una mujer aleja Si El chico ya se espalde Yo no soy ningún pedejo Dejo de joderte Porque para eso Ya está lejos Solamente sé que yo lo mato a este boludo Con la rima, la tarima Yo lo saco al pelotudo Está bien, pero ¿sabés lo que digo? Porque te juro que yo tengo motivo Dejo, 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 alejo ¿Dónde carajo está contenido? Eso es lo que te digo Más que me explico, guacho Yo ni siquiera más chico A diferencia de vos Yo no me como el mito Tampoco me complico Esto es lo del rico Dejo, dejo, seño a los viejos Y a los pendejos Para hacerte concreto Pedazo de boludo y obsoleto Pedazo de tarado Así sale esta idea de mierda Solamente soy freestyler Dos aires de grandeza Es la diferencia que tenemos Porque te juro que sos una vacuna Y te vas para el heredaje Encima que tiramétrica Y casi el sentido se traba ¿A dónde carajo está el mensaje? Es la verdadera pregunta ¿Acaso vos te gusta? Vos sos repetitivo La concha de tu madre ¿Acaso vos te gusta? Mi rima Solo porque vos sos un tarado Mi rima no la descifra Este infradotado Tarado Yo te saco Yo te dejo en el cuadrado ¿Qué pasa pelotudo? Juro que vos sos nostrado ¡Tiempo! Río para los pies Un aplauso jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa la repica Pasa el otro Guarda con la cámara muchachos Casi le meten una pereza Codazo ahí de Muay Thai ¡Ausplicante oficial de ADP! Terminor Un beatbox ¿Tenemos beat? Un beat Un beat Se lo tira el compa Ruido, macho dale 3, 2, 1 Tiempo Arrancaba el show, entendiste el ruido y estaba esperando flow Pero que vamos a esperar que este rapper en patrón Si la anterior hizo entrar y todo esto se cagó No son mis prosas, compa, esto no lo entiende La vida en el color de rosa Estaba pidiendo ruido para que tu muerte no sea silenciosa Este es lo que rima, se imagina, hijo de puta, entre mis prosas Esta es mi prosa, pero arricate un poco me prende un verde Obvio que no es linda, pero la franza es el último que se pierde Hijo mi puta, así como me sebe Si querés ganarme, espera que ahora te eleves Bueno, macho, te voy a hundir el barco, soy más hardcore Tu mandíbula se mueve más que droga en la casa de un narco Imagínate, este no lo entiende, se pierde, ¿quién lo comprende? Compa, yo sí soy hardcore Ey, sos hardcore, pero bueno, pero no sos un titán Obvio que me hundo con el barco como lo haría un buen capitán Hijo de mi puta, yo te voy a reventar No te agasen por hongas, yo estoy mejor en el freestyle Última Bueno, seguro que ni cabida con lo que te me digas Se va a hundir con el barco El Titanic también hizo lo mismo Y se salvó una piba que solo era mochila El Chauno se salvó por salvarle la vida ¡Tiempo! Río para los pibes Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Bien, pasa el Ebrón! ¡Bien, pasa el Ebrón! ¡Bien, pasa el Ebrón!